Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Estamos en la estación de Esquel porque hoy nos vamos a tomar la trochita patagónica Y les voy a ser muy sinceros, estoy recontra feliz por este viaje, es un sueño esperado Quiero ya subir un viaje en el tiempo, ya lo que es esto, ya la estación, todo Es un volver al futuro, viene el doctor Emmet Brown manejando esa locomotora a vapor Parece que está haciendo como 2 o 3 bajo cero, pero yo de tanta emoción estoy acá desabrigado completamente Este tren se llama La Trochita porque pueden ver es una trocha muy angosta, 75 centímetros de ancho Los trenes de Lamba, el Roca, el Sarmiento, el Mitre tienen 1 metro 676 centímetros y este es menos de la mitad Y se preguntarán por qué La Trocha es tan angosta en este lugar Bueno, tiene una historia, en los años 30, crisis internacional, cae el modelo agroexportador en la Argentina Cae nuestra estructura de acumulación y bueno, los planes quedaron en un parate Este tren no se llega a construir hasta 1945 Que no llegaba directamente de Buenos Aires hasta Esquel, sino que hacía de Buenos Aires hasta Ingeniero Jacobachi Que es una estación intermedia y de ahí salía La Trochita hasta Esquel Ahora, ¿por qué la trocha angosta? Esencialmente para abaratar costo Los trenes de trocha angosta precisamente son más angostos y por lo tanto cuestan muchísimo menos que un tren de trocha ancha La desventaja es que precisamente no podés cargar grandes tamaños Los coches que en los que vamos a viajar nosotros son de 1922 Se llaman Familiaries, que son coches traídos desde Bélgica Que se usaban mucho para las minas de carbón Si bien es uno de los trenes más antiguos que corren los ramales de la Argentina Es la última línea que se inauguró de ferrocarriles de larga distancia en nuestro país Creo que fue la última Que funcionó hasta 1993 Ese año, el nefasto Capicúa innombrable dijo Ramal que para, ramal que cierra Y así fueron desmantelando nuestro ferrocarril argentino Política que ya venía de unos años anteriores Pero que en los 90 se profundizaron y que devastaron nuestra línea férrea ¿Qué hicieron en la provincia de Río Negro y en la provincia de Chubut? Dijeron, los ferrocarriles los mantenemos con una estructura provincial Crearon el tren patagónico, el que actualmente va de Viedma hasta Bariloche Y acá siguieron manteniendo lo que continúa por la parte de Chubut Tenemos hoy en día esta trochita funcionando por tramos cortos Es un tren turístico, no es un tren de transporte de pasajeros Una parte va de Ingeniero Jacobachi hasta Ojo de Agua Que eso lo mantiene la estructura provincial de Río Negro Es parte de la provincia de Río Negro Y acá en Chubut funciona desde El Maitén hasta Desvío Tomae Y la otra sección que es la que vamos a tomar hoy Que va de Esquel hasta Nahuel Pan Estos de acá son los famosos vagones de carga Que era la principal utilización de este ferrocarril Este era de transporte de ganado Y el de atrás transportaba diferentes tipos de minerales Hoy en día los mantienen acá de forma histórica Hay una banda de gente inspirando para que llegue la trochita Parece la estación de escalada a las 7 de la mañana Ahora pico Viene mucha gente de afuera Y especialmente porque hubo un escritor llamado Paul Terock Escribió un libro llamado El Viejo Expreso Patagónico De hecho a este recorrido lo llaman también El Viejo Expreso Patagónico Como para atraer a los extranjeros a que vengan acá Y viajen en esta trochita Y conozcan lo que narran en ese libro Este viajero es una persona muy interesante Es como una especie de topo Pero escritor porque recorrió toda Latinoamérica en trenes Así que me está dando una idea de hacer La versión bloguera de Paul Terock Recorriendo todos los trenes de América Lo estamos haciendo al menos en la Argentina Lo hicimos en el Transiberiano Lo hicimos en China No hay estación de trenes en la que no estén nuestros queridos amigos perroviarios Acá estamos viendo el proceso de combustión Esta está readaptada Antiguamente funcionaban a carbón Pero ahora funcionan a diésel Porque el carbón es muchísimo más contaminante Y esta es una máquina helche Que es alemana Del año 22, 100 años tiene Nunca vi esto funcionando así Como persona de remedio de escalada Que se respira el aire ferroviario Desde chico esto me emociona Atrás de estos lentes de sol Hay una lagrimita Sí, sí, es Nunca vi esto Estamos ya arriba de la formación Que es un viaje en el tiempo Así viajarían nuestros abuelos Nuestros bisabuelos Por los pueblos de Europa Entramos tres personas en Andalindia nada más Que en los trenes habituales entran cuatro En algunos llegan a meter hasta cinco Este de acá es como más segunda clase Los asientos son madera, madera Y le hicieron esta reforma Para que puedan subir personas sencillas de ruedas Que está hecho ahora Se abre esto de acá Y puede subir todo el mundo Y es un tren que sale fuera de temporada Una vez por semana Y en las temporadas medianas y altas Tres veces Martes, jueves, sábados Tienen que fijarse igual Ahí en la página Cuando están saliendo Porque van cambiando Sale generalmente a las 10 de la mañana Y el costo es un poco elevado Sí, es alado ¿Vale la pena? Creo que vale la pena Al menos por lo que estamos viendo Sí Para un pasajero común Argentino No residente De Chubur Ni Esquel Vale Seis mil pesos Hay descuento para universitario Hay descuento para estudiante Y si sos extranjero Diez mil pesos Creo que nunca tuve tan orgulloso De ser argentino De todas maneras Vale aclarar Que me puse a insistir Escribiéndole A la Secretaría de Turismo Diciendo que quiero promocionar este tren Que la gente lo conozca Tanto acá como en el extranjero Les dije Che, somos dos monotributristes Por favor No podemos afrontar semejante gasto Denos de una mano Vamos a promocionar el tren A través del canal Y qué sé yo Así que agradezco A la Secretaría de Turismo Que nos dio esta gauchada Y podemos estar conociendo Y conociendo ustedes también Este hermoso tren patagónico Recién ha venido el guarda A pegar los boletos Que miren Sí, el diseño Así antiguo De El boleto de la trochita Yo no soy de guardar cosas Pero Arrequecí Pero bueno Esto lo vamos a A guardar y conservar Sí Bienvenidos a la trochita ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Bien, contentos Vamos a dar un aplauso a la trochita Porque está cumpliendo 100 años Se la mantiene Todo tal cual Las máquinas a vapor Y los coches de pasajeros ¿De dónde están? De Buenos Aires De Buenos Aires Remedio de escalada Remedio de escalada Dieron que todavía El uso del barbijo Es obligatorio En los lugares cerrados Sí, lamentablemente Ya me van a mirar Todo alrededor Pero lo tenemos que usar Todavía al barbijo Sí, acá en este lugar Vieron que este viajecito Va a ser muy lindo En este momento justo No es el más lindo De los paisajes Porque estaban pasando Por atrás Es el cementerio De la ciudad de Ejera Ya terminamos De cruzar el cementerio Y subieron los puntos Panorámicos Se ve todo el valle De la ciudad Vieron que está En un pozo Colegado de montañas A ver ¿Quién se va a animar Después? ¿Hace esto? Yo me animo ¿Sí? Sí, sí En un ratito ¿En cuánto más o menos? En unos 20 minutitos Pongo una alarma Si en 20 minutos Como me indicó La persona encargada Yo no pongo lenial En la salamandra Todos los que están acá Me van a agarrar a trompar Se van a morir de frío Ayer nos contaba La chica Que da la información Acá en el tren Que la parte de la caldera Por hora Por hora este tren Pero bueno En este caso Va bien despacito Para que de paso Podemos disfrutar De este hermoso paisaje Esto es muy loco Consume En este trayecto 4.000 litros de agua Y 600 litros de diésel Pensaba que el diésel El litro está A ciento y pico Que lo que más hacía Que tarden No solo eran las subidas Sino que tenían Que parar a cargar agua Paraban en pequeños arroyos Donde había bombas de agua Y ahí Cada 15 o 20 kilómetros Tenían que llenar El tender De la locomotora Hay una cosa Que es muy loca Que como no hay barreras Acá Va un chico en camioneta Siguiendo al tren Y para en cada uno De los cruces Corta el tráfico Y va siguiendo ahí Al tren en paralelo Para cortar la vía Y que no pase el tráfico Y además dijeron Que si por ejemplo Vos estabas filmando Y se te caía el celular A la vía O lo que sea Le avisan al chico De la camioneta Y él lo junta Los restos aunque sea Recordate de no tocar la tapa Ahí le pones un tronquito Y con ese mismo tronquito Y lo pones Listo Con este lo bajás ¿Sí? No, no, no Ya está No lo puedo bajar ¿Sabés qué? Va a hacer mucho calor Acabo de hacer el acto Más útil De toda mi vida Sauna Vamos a convertir Sí Convertimos El famoso tren sauna Estoy en el baño De la trochita Y me hace acordar Mucho a China Por la letrina No tiene inodoro Es así Al piso Y como es la vieja usanza Va a las vías Tengo la suerte O la mala suerte De encontrarme acá Como ciudadano de remedio escalada Con gente de Banfield Que nos podríamos haber encontrado Tranquilamente En el tren Roca Más no Nos encontramos acá En la trochita patagónica Este es de Roca Claro Es Ramal Sur en realidad Y que fueron a Lenang A la escuela donde fue Cortázar y mi madre El conurbano Sur nos cría La trochita patagónica Nos amontona Aguante un topo por el mundo Qué grande Dejá abierto Que entramos justo Te dejamos pasar Buenas ¿Qué tal? ¿Sos Carlos? No Sí Ah, qué tal Estuvimos a entrar No, no, no Tenemos una amiga en común Que nos contó ¿Quién? Andrea Estamos parando en la casa de ella Si lo ves mandarle saludos a Carlos ¿Vos sos el youtuber? El youtuber Hemos pedido En el coche comedor De la trochita patagónica Un roll de canela para cada uno Un chocolate caliente Desayunando con este paisaje Lo mejor que nos pasó en la vida, Carla Lo posible, eh Lujo total Lo recomiendo a morir Es lo que sale el humito Una bomba patagónica, eh ¿Tu nombre cómo es? Alejandro de Mar del Tuyú Alejandro de Mar del Tuyú Que viajaste En la trochita Hace 30 años Sí, 35 Hace 35 años ¿Y el tren Cómo lo ves ¿Igual o está cambiado? Sí Mira Mira Bravo Muchas gracias Muy amable Bueno, ya vamos llegando Estamos entrando a lo que es el territorio de la comunidad de la Huelpan Así que Gracias por venir a visitarnos Recién tocaron acá Música tradicional y nos lo perdimos Yo era un fanático en el tren roca de Mauro Sí Y de Y que está desaparecido Mauro Tenemos el CD Sí Tenemos el CD De Mauro y de Diego en el tren Diego en el tren Diego en el tren Diego en el tren Si nos estás viendo Te mandamos un saludo de tus fanes Estamos llegados a la estación de Nahuelpan Que quiere decir Hijo de Tigre Y acá hay toda una comunidad mapuche Con sus comidas Con sus artesanías Mostrando un poquito de la historia De su pueblo Estamos acá una hora Que vamos a ir a recorrer un poco Aprovechar para caminar Por esta pequeña comunidad Y hay como una especie de homogenización etaria En este momento Porque los niños Que son muchos Y nosotros como buenos adultos Y gente más grande que nosotros Nos volvemos a transformar en niños Viendo esto Y es maravilloso Obreros de todas partes Mi sueño crecía juntito al ramal Dos rieles y la esperanza Se daban las manos para progresar Y así nacía la historia Familias enteras pudieron llegar Los cerros y el viejo río Ya no estaban solos en mi tierra austral Estamos en el Museo de Culturas Originarias Patagónicas En la comunidad Nahuel Pan Y lo que ustedes aquí van a encontrar en este lugar Es la historia del pueblo Mapuche Tehuelche Esta es una comunidad más o menos de 22, 23 familias Mapuche Tehuelche Y que la raíz si bien es Nahuel Pan Pero bueno hoy en día La conforman diferentes apellidos O sea es toda una misma familia Nahuel Pan Que fueron integrándose a otros Claro, Nahuel Pan más o menos acá en este lugar se asienta Más o menos en 1880 Y bueno a raíz de la conquista Como llega Nahuel Pan a instalarse aquí Y después bueno se han pasado diferentes procesos Siempre no tan gratos Procesos de atropello, de desalojo Que uno que nos marcó tanto y que marcó tanto a la comunidad Por ejemplo el desalojo de 1937 Pero bueno después en 1948 Se le devuelven unas partes a la comunidad Nuevamente de ese territorio Que fue desalojado en 1937 Y es hoy donde estamos como comunidad Es este lugar de ahora Este lugar y más lugares donde está la familia asentada hoy en día Y ustedes viven básicamente hoy en día del turismo De la gente que viene Y hay gente que sí Hay gente que vive del campo Trabajos tradicionales de Susan C No exclusivamente todos del turismo Porque bueno ya ves que somos 22, 23 familias Y no hay tanta gente de la comunidad que esté aquí en la estación Es como un complemento más Pero no se vive exclusivamente de eso Hay mucha gente que por ahí viene con dudas Y empezamos una charla Y bueno después algunos Y gente que defienda digamos el genocidio de Roca También existe Son contados La gente que tiene todavía esa mentalidad Son contados Por lo general la gente es más amplia Pero bueno es todo un proceso como yo te decía Que hoy en día uno nota que hace 10, 15 años Hay como una reivindicación De los pueblos originarios sobre todo Y como que la sociedad Eso cuesta que la sociedad entienda esas cosas Incluso mismo descendientes nuestros De pueblos originarios También es todo un proceso Bueno muchísimas gracias ¿Tu nombre? Francisco Francisco un gusto Muchísimas gracias 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 a ver El regreso es re mood siesta eh Pega el solcito en la cara Estás como cabeceando ahí Y ya llegados nuevamente a la estación de Esquel Carla como lo has disfrutado Me encantó Es un viaje en el tiempo Realmente Subirse ahí desde llegar Todo Todo el viaje entero El paisaje Todo Todo es una maravilla Si bien te parecía viejo El tren que tomamos de Viedma a Bariloche Esto ya Pero yo creo que más antiguo que esto Anda a conseguirlo eh Lo buscaremos si hay en alguna otra parte del mundo Pero incluso personas de todos los países del mundo Que quieran tener la experiencia De cómo se viajaba hace 100 años Porque si bien el tren fue hecho acá en el 45 Los trenes son del 22 Ya los compraron como trenes viejos 100 años de historia Acá arriba De la cual hemos tenido hoy El placer de disfrutar Y que será recordado para toda nuestra vida Y esperemos que algún día Podemos tomar esta formación En un viaje especial Hasta el Maitén O hasta Jacobacci Y así de esta manera Nos vamos a despedir De este capítulo De un topo por el mundo Y nos veremos La próxima